Hola chavales, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slade Spy, perdonad estos días que no he habido contenido, de verdad, lo siento, pero me fui a Madrid al evento de la LSS, de la final de la LSS, que nos invitó Riot y la verdad que me pilló bastante, aunque ya lo sabía, ¿vale? Ya hace dos semanas o un mes o algo así, sabía que tenía que ir, que tenía que organizarme, que tenía que crear vídeos y tal, pero como sabéis que he vuelto a los directos, no he tenido mucho tiempo para grabar contenido para el canal secundario, le he querido dar caña al principal porque estuve, ya sabéis, dos semanas fuera y no tenía contenido y bueno, quiero volver a la actividad en el canal principal y poquito a poco el secundario. No tengo tiempo ahora con los streams tanto como tenía antes para grabar tanto contenido, para subiros tres o cuatro vídeos al día, pero bueno, hago lo que puedo, así que muchas gracias por seguir aquí, muchas gracias por seguir viendo Slade Spy, las demás series, pero sobre todo Slade Spy, que sé que es vuestra puta droga particular. Y venga, ya estoy de vuelta, vamos a darle mucha caña, back, que creo que han metido un montón de parches, si no me equivoco, 6 de septiembre, me pilló un parche cuando estaba afuera, pero lo vi por el móvil, me llegó la notificación de cuando se actualizó en Steam y lo vi también por Twitter. Añadido efectos de sonido, esto me encanta, tío, que añaden efectos de sonido a mí me encanta, os lo juro, me encanta que añaden efectos de sonido para darle un poquito más de variedad al gameplay, tío, porque si todos los sonidos son iguales, eh. Han añadido, bueno, bugs, por supuesto, en el coliseo, ya dice que se jugaba, se sonaba dos veces la música, algo así, me imagino que se solapaba una a otra. Cosas, verdadero, contenido, han añadido siete reliquias nuevas, vale, una reliquia común, una reliquia de evento, tres reliquias raras y dos reliquias de tienda, las iremos viendo, espero que aparezcan. A Cursed Blacksmith, que es Star Wars, que es un único evento, debe ser un evento. Vale, dice que te da una reliquia de evento en lugar de una reliquia al azar, bueno, habrá que ver. A cambio, ah, vale, antes te da normalidad, ahora te da dolor. La normalidad era, ¿cuál era? La que te, la que no te dejaba jugar más de tres cartas, ¿era? Dolor, no sé cuál es. Fisión, esta es una carta de Cuervo, ahora cuesta cero, y Fisión Plus, ahora evoca todos los orbes en lugar de removerlos. Mmm, habrá que probar eso. Vale, el español, la, 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 bling. Y este 29 de agosto, este creo que tampoco lo vi, ¿eh? O sí. ¿Verdad? Books, bastantes bugs, gameplay. Ah, este sí lo vimos, vale, el que añadían hasta ascensión 20, sí, 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 sí. A ver, vamos a jugar con... Con el blindado, ¿no? Porque estamos en la sesión 12 con ella. Y aquí estamos en la sesión 8. Pues venga, el blindado. Ups. Se escucha, ¿no? Vale, sí. Se escucha bien, está todo perfecto, grabando, ok. Ascensión 11. Tengo ganas de jugar, tío. La verdad, bastantes ganas. Remover una carta HP más 8. HP más 8, aunque parezca una cosa súper innecesaria al principio, la verdad que te puede ayudar para... Para un evento, estos eventos que te quitan vida máxima a cambio de darte algo, ¿sabes? Con esto. Transformar dos cartas a cambio... Lo de transformar dos cartas puede estar guay porque te puede dar cartas muy buenas, pero igual te las transforma en algún mojón, ¿sabes? Perder reliquia no quiero porque esto te viene muy bien ascensión. Curarte 6 después de que combate en ascensión es muy bueno. Estoy o entre el oro o el max HP. Transformar dos cartas, ¿qué transformaríamos? Un strike y un defender, ¿no? Perder todo el oro, es que perder todo el oro... ¿Por dónde vamos a ir, tío? Tiramos por aquí, por los cuatro eventos. Hoguera, evento, hoguera. Otra hoguera, otra hoguera. Élite, otra hoguera. Hostia, no es mal camino, ¿eh? Ojo. O sea, aquí hay un élite. Igual por aquí por la izquierda está mejor, ¿eh? Ah, voy a ir por los eventos, tío. Voy a ponerme la vida máxima. Para lo que os digo, ¿eh? Por si me sale algún evento que me pida vida máxima, ahí lo tenemos. Ups, el bash primero. Ocho de daño. Ay, me llegan a venir dos strikes y se muere, tío. Con dos strikes está muerto. Bueno, da igual. Tampoco de prisa. Perfecto. Ruptura. Cada vez que perdemos vida por una carta, ganamos uno de fuerza. Esta carta está muy bien con el... Con el otro poder. Que pierdes uno de vida al final de tu turno y hace creo que siete de daño o algo así. Hacen combito, bastante guay. Pero rage va a estar bien, ¿eh? Cada vez que juegues un ataque este turno, ganas tres de bloqueo. A mí me encanta. Cien de oro. No quiero maldiciones ahora. ¿Siete de cinco de oro? Joder, nos vamos a forrar. Una tienda, coño. Cien de tres de oro no quiero perder. La carta tampoco la quiero perder. Vamos a quitarnos Ascensos of Steel. Y ya está, que nos dé una reliquia. Oh, mira. Esto está guay, tío. El mercader es un 20% más barato y ya no se queda sin pociones, ni sin cartas, ni reliquias. O sea, cuando compras algo, pues, se regenera. Se regenera, se restock. No sé cómo llamarlo, coño. No me sale la palabra. No me sale la palabra. Soy flipollas. Rage es una muy buena carta si la combinas con... Con... ¿Cómo se llama? Tío, la de... Joder, la que cuesta cero y hace seis de daño y te pone otra en tu mazo. No me sale. Metalizar me gusta un montón. Thunderclap también, pero vamos a ver, metalizar. ¡Ah! Lucha interna. No, voy a lo que era para mejorarme y metalizar. ¿Esta queda? Cinco de bloqueo. Wow. Y con un mazo de fuerza, por supuesto. Remover una carta, reformar una carta, mejorar una carta. ¿Mejoramos rage? Podríamos transformar, ¿eh? O el bash. El bash al final siempre me lo acabo quitando, ¿eh? No, voy a transformarme el bash. Y aquí el rage. Vale, aquí era por un elite. Bueno, es que si vamos a la hoguera no tengo nada que mejorar. ¿Qué me voy a mejorar? ¿Un strike? ¿Sabes? Voy a ir a por un elite. Vagos marbles, maravilloso. Habría preferido el demonio, tío. Fíjate lo que te digo. Habría preferido que me saliera el goblin. O la concha, incluso. Fíjate lo que te digo. Teniendo metalizar... Metarizar, maravilloso. Pam, pam, pam. Quince. Ala, la mierda. Bueno, me defiendo bien gracia al metalizar, tío. Al menos no voy a sufrir tanto contra este enemigo. Ay, no puedo jugar nada. Bueno. Ese daño, pues con un defender es suficiente. Voy a tardar un poco en matarles, tío. Pero me quitan uno. Mientras me llegue... Ah. Y voy a decir, mientras me siga llegando un defender por turno, no me hacen daño. Uno nada más. Ese daño. Ah, podía haber jugado el rage primero. Vale, da igual. Ta-ta-tan, 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 ta-ta-tan. Mira esto, tío. Vale, un defender al menos por turno. No me vale nada el rage, pero bueno. He cogido el rage como apuesta de late, ¿vale? Porque si me... Si me hago una build de fuerza... Mira, y además con esto, si me viene la de coste cero... Ah. Me llega a venir la de coste cero, habría sido maravilloso. Me voy a llevar esto. Totalizar. Le podría haber pegado en lugar de tirarme un defender. Bumba. Hala, a tu casa. Coste cero, coste cero. Ah. Armamento sería muy buena carta. Time flame. Me vendría bien. Me vendría bien ahora in flame. Ahora que no tengo tanto daño, ¿sabes? Twin strike también está guay, tío. Armamento, tío. Es que mejorar toda la mano... Bueno, realmente, ¿qué voy a mejorar? Defender si strikes. Voy a dar in flame. Y voy a mejorarla. Vamos a otro élite o vamos a la tienda. Uf, yo creo que es más conveniente la tienda. Tengo muchísimo oro. Está guay la carta de rage. Bastante, bastante guay, tío. Voy a metalizar a esto. Ya estamos completos. ¡Pum! 19. ¡Ah! No me viene, tío. Bueno, rampage estaría bastante bien. Flex no estaría nada mal tampoco. Pero voy a darme rampage. Tío, me hace falta daño, ¿eh? Y rampage es una buena apuesta. Grisali, dañade tres habilidades al azar a tu pila de robo. Cuestan cero este combate. Esta carta es bastante buena, tío. Berserk es buena, lo hace que lo de tres vulnerables... Uf, uf, ¿sabes? Uppercut me encanta esta carta. O sea, adoro Uppercut. Me llevará... Creo que me voy a llevar a Uppercut. ¿El huevo congelado? Ah, me gustaría darme huevo, kunai, Uppercut, Grisali. O sea, me gustaría darme todo esto. Shockwave también es muy buena carta. Además cuesta 30. Súper barata, tío. Creo que añade 5, ¿no? Sí. 5 habilidades, tío. Es que te añades 5 habilidades y me cuesta en 0 todo el combate. A ver, Uppercut me la va a llevar. Uh, otra más. El huevo, tío. Cada vez que añades un poder te lo mejora. Es que esto es muy bueno, macho. Mira, el Berserk mejorado, tío. Dos vulnerables. Por 0, ¿eh? Además. Uf. Uf, uf, uf. Uno de energía con este... Con este... Con este mazo tan caro, ¿verdad? Bueno, no es un mazo tampoco tan caro. Pero Uppercut y Bash ya son dos cartas caras, ¿sabes? Así que, claro, ¿cuándo lo juegas? ¿En qué momento? Porque es que te puedes comer una buena hostia. Hombre, teniendo a metalizar... Teniendo a metalizar y buenas cartas de defensa... No sé qué hacer, ¿eh? Dos vulnerables son dos turnos recibiendo más daño. Pero me la va a llevar. Ah, Fibrillin también sería muy buena carta. Y aquí voy a mejorar... Uppercut o Rampage. Voy a mejorar Uppercut. Venga, la babosa. Ahora sí la puedo jugar. Mira, perfecto. De mano perfecta contra este boss, tío. Porque como no me va a atacar, ¿sabes? Perfecto. A ver, Inflame, metalizar... A ver si puedo quitarle 30 en este turno. Antes de que me meta la hostia. No, no puedo. Rampage, Strike... Ah, mira, lo he roto. Sí, 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 lo he roto. Me habría gustado romperlo con... O sea, con menos, pero... 27, son 36... Ah, puedo tanquear eso perfectamente. Joder, vaya mierda de mano, tío. Voy a quitarme los slimes. Uno de vida, maravilloso. Uppercut aquí, vas aquí. A ver, 13. Rampage, Strike, Strike... Defender, vale. Ojalá me venga una buena reliquia de... De energía, tío. No pido más. ¿Esto qué lava? Acá... A ver, a ver, a cada 3 ataques ganas 4 desbloqueos, ¿verdad? Demon form mejorada. Es que no hay duda, tío. Ya no puedes mejorar en las zonas de descanso. Me la voy a llevar, ¿eh? Ya no podemos mejorar. Vamos a descansar en todas. Ya está. Es una pena, ¿eh? Pero bueno. Necesitaba una carta de... De energía. Una reliquia de energía. Como el comer, además. A ver, ¿qué podemos buscar entonces? Oguera, evento, evento, tienda... Oguera... Élite... Tienen buen camino, ¿eh? 11 y 11 son 22. Tengo 5. Rage. 12 y 9. Nah, no le mató. Así sí. Ah, se quiere pirar. Ah, pues igual se me pira, ¿eh? Sí. Sí, se pira. Vale. Bueno, no me ha robado mucho, ¿no? Me habrá robado 30 de oro o algo así. No quiero nada. Oh, body slam. Momento. Ah, pero es que body slam no se necesita con metalizar. Si necesito muy poquito con esto. Me haría falta la de coste cero. No sé por qué no me viene la de coste cero. Hay, tío, episodios en los que no para de salirme esa carta. Y aquí no. 5 vulnerables. 9 por 2, 18. ¿Le puedo matar a este turno? 19. Creo que no. Sí. Maravilloso, coño. Ah, flex. Perfect Strike. No está mal. 6 de daño y 2 adicional por cada carta que tenga el nombre de Strike. O sea, haría 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 de daño por 2. Hace 13, ¿sabes? Creo que ya me es Heavy Blade. Teniendo Demon Form, Heavy Blade. Podría tirar Berserk aquí. Metalizar. Defender. Vale. Pero bueno, ¿y ese daño que me quieren hacer? Me ha dolido. A ver, uppercut. Ah, qué pena. Vale. Esto tengo que jugarlo aquí. Y esto tengo que jugarlo... 61. Ah, sí. Iron Wave. Iron Wave no es mala carta, ¿eh? Es una carta de ataque que da bloqueo, lo cual es genial. Body Slime es que es buena si la mejoras, pero como no puedo mejorar... Carnage. No puedo mejorarlo tampoco. 20 daño por 2. Voy a llevar a Iron Wave, tío. Una carta de ataque que da bloqueo, o sea, es que... Algo bueno, porfa. Algo bueno. Una reliquia, algo bueno. Venga, Puffy. Puffy, Puffy, Puffy. Bien. Bien. Una reliquia. La linterna. Joder, tengo un montón de energía ahora, ¿eh? Un montón. 5 de vida, perder 22. Joder, qué putada. Madre mierda de evento, coño. Perder 40 de oro a cambio de dos cartas... De mejorar dos cartas al azar. Perder 60, transformar dos cartas. Remover una carta y mejorar una al azar. Perder 3 de vida. Hostia, qué buen... Qué guapo esto, ¿no? Qué guapo, tío. Designer Inspired. Nunca lo había visto. ¿Tenemos alguna tienda por el camino? Tenemos esta tienda de aquí, pero por ahí no voy a ir. Quiero ir por la derecha. Y tampoco quiero ir por aquí. Quiero ir por aquí, atravesando este élite. Así que me da igual gastar. ¿Remuevo una carta y mejoro otra al azar o qué? Ah, esto te mejora dos. Pero va a mejorarme los strikes y los defender seguro. Me gustaría mejorar esto, ¿eh? Pero uf, no puedo. Es que mejora al azar. Mejora al azar. Voy a mejorar dos. Dos strikes, estaba clarísimo. Podría ser élite y aquí me curo, ¿eh? Vale. No puedo tirar berserk. Ni de coña, vamos. 13 y 9 son 22. No puedo matar a ninguno de los dos. Puedo matar a uno solo. Ay, ¿para qué me tiré eso? Ha sido pura inercia, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Storm. Ha sido pura inercia, tío. Bueno, no pasa nada. Si hubiese tenido algún vulnerable, este señor habría sido maravilloso. 19. 19. 19. 19. Ay, tío, el inflame era primero. Herier, de verdad. Estos errores no. Podría haberle hecho mucho más daño. ¿Le puedo matar ahora? ¿Ahora? Vale, maravilloso. Es que ese tío mete bien, ¿eh? Mete bastante bien. Tiny chest. 30 de oro. 10%... Vale. Bueno. Uf, Werewind. ¿Tengo alguna carta para perder vida? No, ¿verdad? Todavía no. Creo que no tengo ninguna que me haga perder vida. No. No. Werewind con un mazo de fuerza me parece clave. La bota. Cuando vayamos a hacer 4 o menos, lo transformamos en 5. Está bastante guay, tío. Hemos dicho que por aquí, ¿no? Ah, toma ya. Tenemos un 10% de más probabilidad de encontrar tesoros en las habitaciones de evento. Y mira. Más energía. Joder. Eso con el... Uf, toda la energía con Werewind. Podemos triunfar, ¿eh? Vale, ojito con este señor. 24. Bueno, tenemos uppercut. 18, vale. Podría tirar heavy blade o podría tirar 2 defender. Creo que es mejor. Tío, es un asco con la mierda esa. Vale, aquí me defenderé todo seguro. Bash. Strike. Vale. Besas al rage. 7 por 4, 28. A ver, Iron Wave. Podría tirar Iron Wave. Serían 7 y 4 son 11. Ah, me hubiera gustado tirarme Demon Form, tío. Pero ahora tenía que tirar los defender. Un Werewind. No tengo nada de bloqueo, tío. Qué pena, ¿eh? 11 de vida, tío. No le mato. Ah, sí. Ah, vale. Que tenía... Muf, menos mal. Cada vez que una carta es agotada, he robado una. No tengo nada que se agote, ¿no? Por cierto, Question Card. En la pantalla de recompensa, en esta, ¿no? Se aplicarán a partir de la siguiente. Ganamos una carta más a elegir. Esto no me vale de nada. No tengo con qué agotar cartas. No. Clash no me vale tampoco. Aunque la mayoría de las cartas que tengo son de ataque. Podría llevármela, ¿eh? Porque la mayoría de cartas que tengo son de ataque. Me la voy a llevar. Descansamos. Tiendita. Vale, a ver qué podemos comprar aquí. El Abaco. Seis de bloqueo cada vez que barajamos la pila. Bueno. El Incensario puede salvarme el culo. Feel no pain. Cuando una carta es agotada, gana cuatro. Es que no tengo que agotar. Clash, Sing Raid, True Gift, Sacred Weapon. Voy a llevar el Incensario. Me puede salvar el culo, ¿eh? Aunque esto que me dé uno más de bloqueo también me puede venir genial, tío. Ahí va el Incensario. Vale, estamos a tope. Venga. ¿Y más que te voy a quitar? Vas, fuera. Vale, Inflame, Strike. Podríamos arriesgar. Podríamos arriesgar a jugar Demon Form ahora antes de que me la quiten. De hecho, creo que debería serlo. Creo que es lo mejor. Demon Form. Defensa. Me cago en la puta, tío. No puedo jugar Clash porque me ha llegado esto, ¿sabes? Voy a comer dañete ahora, pero voy a ganar bastante. Mira, whirlwind. Cinco por cuatro. Cincuenta y cinco. No mataré a ninguno de los dos. Pero los dejaré bastante jodidos, ¿eh? No se por dos, vale. Strike. Strike. No es Barberser. Hostia, creo que con el incensario, me tigo el hiperrayo, ¿eh? Creo, ¿eh? ¡Jo! Toma ya. Menos mal que me lo he llevado. Espabila. Quieres un espabila. A ver si ahí irá. Vale, ya le hemos quitado la... ¡Hombre hiperrayo de uno! Me voy a tirar Barberser, cabra. Bash. Strike. Buah, lo que le meto ya, ¿eh? 115. Toma, la boquita. Tío, Demon Form. Uf, qué Demon Form, tío. Uf. Impervious. No me interesa. Exhumar tampoco nos interesa. Dark Embrace no nos interesa. No tenemos nada que agote. Reaper. Reaper sí sería muy buena carta. Sobre todo teniendo fuerza. El Shocker. La Corona. Más energía. Deberíamos llevarnos más energía. Tenemos muchísima energía. ¿Me debería llevar Black Star? ¿O debería evitar los élites ahora en el siguiente? Es que estoy súper fuerte ya. Tengo todo. Tengo muy buena sinergia, además. Lo que necesito realmente es más defensa, creo yo. Voy a dar la Corona, tío. Porque además con Question Card elijo entre dos. O sea, esto te quita dos cartas a elegir. Y te dejaba solo una. Pero como tengo esto, pues elijo entre dos. Así que, eso que ganamos. Voy a ir por los eventos. Y voy a evitar los élites. Siete de energía. Lo estás viendo. Siete puto de energía. No puedo tirar el Clash porque tengo esta mierda. Chuchuchuchuchu. Quieto. Inflame. Uppercut. Strike. Defender. Joder, con las quemaduras. Qué pesado eres, hijo. A tu casa. Poción de regeneración. No me viene mal. Boomerang. Tres de daño a cuatro enemigos al azar. Uff. Pues el boomerang con la bota haríamos veinte. Me lo voy a llevar, eh. Haríamos veinte, tío. Tienda. Voy a la tienda. Voy a la tienda. Una carta incolora. Técnica secreta. Buscar una carta de ataque y ponerla en nuestra mano. Bien. Oh, el panache habría venido bien. Fire Breeding me vendría muy bien. Fire Breeding está muy, muy, muy bien. Esto está... Esto es increíble. A mí es que esta carta me encanta, tío. Esta es reliquia, de verdad. La calavera roja. Si mi vida está por debajo, así cuenta por esto, ganamos tres de fuerza adicional. Esto estaría cojonudo también. Me lo voy a llevar, tío. Uh, otra vez esto. Venga, un poquito de suerte. Mientras no sea lo de la herida... Maravilloso. Bueno, maravilloso. Me cura seis de vida. Soy de vida, ¿sabes? Metalizar. Bash. Ironwave. Strike. Yo es que voy siempre a por el que explota, macho. Pero realmente debería matar a este. Un momento. ¿No se ha muerto? ¿No se ha muerto? ¿No se ha muerto? Bueno, hasta lo que haré es ganar suficiente fuerza para guanchotearlo. Uh, Reaper. Bueno, en realidad ha sido una mierda. Ah, una habilidad. Hostia. Pensaba que Secret Technique buscaba un ataque. Bueno. Me podría curar. No mucho. Hayblade. ¿Me puedo defender de al... No. Au. Pero bueno. Ender. Esta es la carta que está buscando. Ender. Joder, me viene ahora, tío. De verdad. Y me viene ahora. Tienda no voy a ir. A ver, aquí por el medio. Me viene ahora, ¿sabes? Raid no la necesito. Esto sí. Maravilloso. Metalizar. Le metemos un buen bash en toda la boca. Nah. Vamos a apostar por la defensa, gente. Berserk. Una energía más. Tengo muchísima energía. ¿Es que para qué quiero tantas? Ah, este la acabaré matando tarde o temprano, o sea. O sea, es una lucha contra el reloj. Porque voy ganando 3 de fuerza cada turno. 24. Uh, ganó poco energía, tío. Poca energía, poca defensa, perdón. 8 por 3, 24 otra vez. Cabrón. Le haría 100 de daño con esto. Maravilloso. Maravilloso. Líquido bronce. Vale, 3 espinas. Armamento. Uh, armamento, tío. No estaría mal. Pero es que no puedo mejorarla. Y sin mejorar no vale nada. Vale. Es que tengo que ir a por este, tío. Si me viene Wirwin. Wirwin, Wirwin. ¡Qué pesados, tío! Vale, Wirwin. 6 por 5, 30. Ah, no haría tampoco tanto. Reaper 4 a todo. Para curarme... No me curo mucho tampoco. Me he comido una buena hostia, ¿sabes? Qué asco me da este tío, loco. De verdad. Con la silenciosa es fácil matar. Le metes un veneno y ha tomado por el culo, pero... Buah, el clan no puedo. No puedo. Pues nada, tengo que volverla a pegar, tío. Es que si no le pego... Tuve que haber jugado la poción esta de regeneración, ¿eh? Agota una carta, roba dos. Agota una carta, roba dos. Agota una carta y roba dos. Pacto. Uh, la pera. 10 de vida máxima. Gracias. Hostia, me tengo que llevar esto. Me las llevo las dos, ¿eh? Esto te salva el culo. Es como la cola del lagarto. Hostia, ¿os habéis dado cuenta? Magnífico. ¿Os habéis dado cuenta que casi en todos los eventos no me han salido combates? Solo en uno o dos. Mano bombificada. Maravilloso. La mano bombificada con... Metalizar, Demonform, Berserk... No tengo más poderes, ¿no? Cuando juegas un poder... Ah, mira, Inflame. Otra carta de la mano pasa a costar cero. Dios, odio a este tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puedo jugar todo. A ver, ¿cómo lo hago? Vale, 21. Rampage, Strike. Vale, y el bash aquí. Vale. Hay que matarle las dagas. Si te has matado constantemente las dagas, el tío no para de invocar y no hace nada. Vale, Burning Pack. Maravilloso. 15 daño. Uf. 12. Ah, no le mato, tío. Ahora sí. Ah, tampoco, coño. No lo calcule bien. Vale, da igual. Uf. Reaper me vale de algo. Qué asco me hace, tío, coño. 50. Vale. Perfecto. Otro Angel, gracias. Un poco tarde. ¿Qué es esto? Ah, vale. Ya no podemos ser debilitados, es verdad. Fire Breathing. Mmm, Fire Breathing no estaría nada, 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 nada mal. Nos curamos. ¿Quién es el boss? Ah, el Time Eater. Maravilloso. Demon Form, gracias. Reaper. Fire Breathing. Uppercut. No me vale nada, creo. Bueno, esta sí. No, no voy a jugar esto todavía. Hemos jugado 6 cartas. Ah, con Demon Form es contrarreloj. Este combate. 40, ah, vale, 1. ¡Ja, ja, incensario! ¡Jódete! Voy a jugar en Flame, Angel y Heavy Blade. 10 por 3, hijoputa. A ver, Rage. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar Rampage. Y Clash. Vale. Y me defiendo de casi todo. Maravilloso. Si me viene Heavy Blade... Ah, me llega a venir Heavy Blade. Bueno, espérate. Heavy Blade. ¡Oh! Es que hasta le podía haber matado, eh. Con Heavy Blade estaba muerto, tío. A ver, uppercut. Vamos a reducir todo ese daño. Rampage. Ah, está muerto ya. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Uh, papito! 1114 de daño. Está muy bien. Pues nada, ascensión 11 completada. Ascensión 12. No me ha costado para nada, eh. No me ha costado nada. También es que hemos tenido muy buenas reliquias. Hemos tenido buenas reliquias. La mano modificada al final. Cremita. Pero sobre todo... Demon Form. Tío, es que Demon Form... ¡Ah, qué maravilla de carta! De verdad. 13 fuerza cada turno. Me parece una auténtica salvajada. Lástima que Angel haya llegado tan tarde. Porque Angel, una vez tienes... Fuerza, ¿vale? Es una auténtica salvajada de carta. Por cero, llegas a hacer 30 de daño. 40. O sea, va subiendo y subiendo. Una vez que te pones Demon Form, si te viene de primera mano Demon Form, o sea, de primer turno, es contra reloj el combate. Contra el enemigo, quiero decir. Porque llega un punto en el que le haces... Si tienes Heavy Blade, le haces 100, 200 de daño. O sea, una barbaridad. Pero bueno, no me ha costado nada. Bastante guay. Slay de Spire. Patch Notes. Por cierto, uno de los desarrolladores está de vacaciones. Por lo cual, puede que no veamos parche hasta la semana que viene o algo así. Pero bueno, está muy bien. No hemos visto ninguna de las reliquias nuevas. Es una pena. Pero ya las iremos descubriendo. A ver, compendio. Colección de reliquias. Mira, aquí está una. Esta. Las cuatro reliquias de... Cuatro reliquias raras. Dos reliquias de evento. Y dos reliquias de tienda. O sea, hay reliquias todavía que no hemos visto para nada, tío. Maravilloso. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta atrás.